Llegaron importantes fábricas a Toluca, sí, la transformación industrial fue muy rápido y además en muy buena zona. Llegaron a establecerse ahí fábricas como la General Motors, la Chrysler, en algún tiempo existió también la BAM, que eran vehículos automotores mexicanos, Bayer, infinidad de plantas importantes que hasta la fecha están aquí, siguen funcionando, y por las que han pasado miles de personas que se han capacitado para trabajar ahí y que una vez que salen y ya jubilados y demás, es gente con mucha experiencia, con mucha experiencia que pues pueden inclusive hasta llegar a poner un negocio propio. Así es. Por ejemplo, en el tema automotriz, pero sí, el crecimiento de Toluca fue importante y ayudó mucho a la capital del Estado de México. Yo invito a la sociedad realmente a disfrutar de su ciudad, pero no solamente eso, sino a trabajar por su ciudad. Así es. Podemos siempre hacer alguna labor a través de los clubes de servicio, a través de asociaciones, de cámaras, etc. Y yo creo que es muy importante en este tiempo que nos organicemos y participemos en este tipo de organismos, organizaciones de la sociedad para fortalecer mucho el entorno y desde luego el nombre de Toluca. En menos de 10 días y la segunda ocasión, pues optamos y hacemos votos porque esto se convierta en una participación consecutiva y permanente. Don Javier Maguad, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Qué gusto tenerle con nosotros. Nosotros platicamos hace unos días de las experiencias como delegado que lo fue del Instituto Mexicano de Seguro Social y he de decirle al auditorio que después de esa platica nos quedamos comentando mucho de lo que se habló al aire, pero otro tanto también de lo que no sucedió al micrófono. Y platicamos con Don Javier sobre lo que podríamos expresar en ámbitos históricos, sobre todo porque siempre se ha hablado de Toluca como un punto focal interesante en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito empresarial también. Toluca ha sido una de las ciudades de mayor pujanza históricamente en la República Mexicana y créame que Don Javier Maguad es un amplio conocedor de esa historia. Entonces le pedimos a Don Javier que por favor nos visitara ahora en calidad de experto en la historia de Toluca la Bella, que por ahí podríamos comenzar, ¿no, Don Javier? Muchas gracias. No, experto no soy. Muchas gracias, Alejandro, pero lo viví, que es lo importante. Estuve aquí, aquí nací y Toluca para mí pues tiene en mi vida un lugar muy especial. Porque quiero mucho a Toluca, crecí en Toluca, hice mis estudios también aquí antes de irme a la Ciudad de México, pero no soy especialista en historia, sin embargo, y ahora ya la memoria también. No, pero es que ha sido un testigo innegable de este crecimiento y en muchos momentos pues hemos sido testigos de lo que ha significado Toluca en ese crecimiento, ¿no? Exactamente, fíjate que ahí, perdón que te interrumpa, tienes mucha razón porque sí hay un punto en el que aquella Toluca pues todavía con rasgos de pueblo, ¿por qué no decirlo, no? En donde había calles donde todavía no había drenaje y el agua corría por arriba. O este, había el famoso carretón de la basura que pasaba a tocar, tocando su campana llegaba a las casas. Oiga, don Javier, jugaban en las calles todavía. Jugábamos en las calles. Pero en el centro de Toluca. Pues casi en el centro, sí, sí cerrábamos la calle para echar el futbolito. Y este, era, era un pueblo, tendiendo ya ciudad y después tiene una transformación vertiginosa ya en la época de los gobernadores como Fernández Albarrán, Carlos, este, Carlos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 67, 68. ¿Considera que ahí es el punto de inflexión para Toluca como capital de interés nacional? Por eso pedía yo hablar sobre esas décadas de los 50s y los 60s, porque sí, yo creo que en esos gobiernos, de estos señores, que es muy importante porque Toluca se transforma. Callejones como el de Mina, que la esquina con Villada había una carnicería, por ejemplo, que era muy famosa, del señor Trujillo. Pues ese callejón se rompe, se abre toda la, se rompen las casas de un lado para hacer la avenida Morelos, lo que es ahora Morelos. Es lo que permite ese trazo tan lineal de Morelos, porque pues quizá a las nuevas generaciones les parezca que Morelos siempre estuvo ahí como avenida. Y sí es cierto que es una avenida importante, así nace, pero no existía ese trazo. No, ese callejón se llamaba Francisco Javier Mina, ese pedacito de calle. Y así, por todos lados, por ejemplo, me tocó ver la terminación de la construcción de la catedral. Estaba todavía en obra cuando yo estaba en secundaria. Sí. Entonces salíamos de secundaria de la 1, que está junto al Templo del Carmen. O sea, hay un frente. Sí, y cruzábamos la plaza. Llegábamos a la obra de catedral y había andamios, escaleras y hasta lazos para poder subir, porque los albañiles estaban trabajando en los campanarios. Así es. Entonces nosotros por los andamios nos subíamos hasta el campanario. Ajá. Nos sentábamos arriba colgando las piernas, ¿no?, para ver todo el panorama. Y para nosotros era interesante, ¿no?, hacer ese tipo de retos. No, vaya travesuras de la infancia, pero... Éramos escaladores. Hablan de ese Toluca, ¿no?, en construcción. Y quizá para muchos también parezca que la catedral siempre ha estado así. Bueno, siempre, pero a partir de aquellos años, esta catedral que también cumple con la encomienda de celebrar el origen religioso de la ciudad. De ahí Toluca de San José, ¿no?, la catedral también. Sí, muy importante. El nombre de San José fue el primer nombre que tuvo Toluca como ciudad. Y otra obra que se estaba haciendo en ese entonces, estamos hablando del año sesenta y siete, sesenta y seis quizá, es la construcción del Palacio de Gobierno, del nuevo Palacio de Gobierno. En toda esa manzana, ¿no?, que da de bravo, alerdo y realmente se delineó para poder hacer el Palacio Nuevo. Con Fernández Alvarrán fue también. Entonces, pasábamos nosotros encima de las varillas, de los montones de arena y demás, porque todo eso estaba en obra muy rápido. Entonces, se transforma Toluca y yo todavía recuerdo, te digo, que llegaban a llevar la leche a la casa. Entonces, salíamos con la olla. Así es. Y la camioneta nos servía con su medida de al litro, la leche, y le pagábamos ahí, se iba. Así es. Lo mismo, te digo, el carro de la basura, que pasaba, había uno de mulas, todavía llegué a ver yo. El carretón de mulas. El carretón, sí. Y cosas por el estilo, la señora de las tortillas, que también llegaba a la casa y tocaba, traía su chiquihuite, se sentaba y te empezaba a contar las tortillas por docena. Este sabor de provincia, ¿no?, que todavía tenía en aquellos ayeres, que, pues, en realidad no parecen tan lejanos, pero que le han dado este vertiginoso crecimiento a la ciudad. Sí, sí, sí. Y los mercados, ¿no?, los dos mercados grandes, este, en el centro de Toluca, que los viernes también se hacía el famoso tianguis. Sí. Al que venía gente de Estados Unidos a ver el tianguis, porque era todo un espectáculo, cómo se montaba en las calles alrededor de lo que es ahora el Cosmovitral, en Rayón, Lerdo. Y yo iba con mi mamá al mercado los viernes, entonces a la entrada había que contratar a un chico que cargara la canasta, el canastón. Sí. Y entonces, este, nos íbamos por los puestos y, señora Carmelita, ¿qué va a llevar?, ¿no? Entonces ahí, vaciado, divertidísimo, entre empujones y los diablitos que venían, va el golpe, va el golpe, había que quitarse, echarse a un lado porque, porque venía eso. Pero fíjate que una cosa muy importante, Alejandro, para mí, eran los aromas de la ciudad. Ajá. Había... ¿A qué olía Toluca en aquellos ayeres? Había aromas agradables y había aromas desagradables. Sí. Por ejemplo, desagradable, las tenerías, no olían muy, muy rico. Ajá. No, este, pasabas ahí por Lerdo cerca de las tenerías y el olor no era, no era agradable, como tampoco lo era en algunos casos el río Verdiguel, que todavía estaba abierto. Que era cielo abierto. En algunas zonas, sí, por ejemplo, en Lerdo, a partir de, ¿dónde está ahora el Monumento a los Maestros? Sí. Este, ahí corría ya abierto el río Verdiguel, que hubo un año que se desbordó. Ahí, justamente, en aquella región, metiendo en problema a toda esta colonia. Ajá. Pero habla de la vocación natural del agua de ese río, ¿no? Sí, entonces ese era otro aroma desagradable. O el humo de los camiones, o los coches, este, que estaban ya viejitos, ¿no? Pero había aromas muy agradables también. Por ejemplo, a tabaco, la tabacalera mexicana. Uy. En las tardes, este, olía, olía muy rico a tabaco. A mí me gusta el olor de tabaco. O cuando llegó la Nestlé, también el aroma en la ciudad era a café, todavía hasta la fecha pasa por ahí. Hasta la fecha, no pasa por ahí, se puede, este, tomar fácilmente una taza de café a puro aroma, ¿eh? Un cafecito, así es, sí. Y, pues, otros aromas agradables como las panaderías, ¿no? La fábrica de galletas, este, etcétera, que olía rico. Decías, qué rico huele. Las, este, las florerías, por así decirlo. Pero, pues, era un Toluca que se podía palpar. Así es. Pues, se vivía, pues, prácticamente tocándolo, ¿no? Porque tenías mucha comunicación con mucha gente. Por ejemplo, los agentes de tránsito, pues, eran conocidos, eran 20 agentes de tránsito en toda la ciudad, ¿no? Sí, no, no necesitábamos más tampoco, ¿no? No, no necesitábamos más. En los 50, pues, ni semáforos había. No había. Entonces, este, los de tránsito en su, en su banquito, que tenían de madera, se subían para dar el paso a la circulación. Bueno, pues, eran, eran conocidos, eran, este, gente de, pues, prácticamente integrantes de la, de la sociedad, ¿no? Así es. Una sociedad que se vio enriquecida por sus propias familias originarias, ¿no? Para aquellas que emigraron, que llegaron, que crecieron, que se formaron en esta ciudad, y que de a poco vieron que se fue convirtiendo en Toluca la Bella, con esta referencia. Así decían las postales, creo que todavía hay algunas ahí en el centro, ¿no? Sí, claro que sí. Que así le ponen Toluca la Bella. Sigue siendo bella, ¿no? Sigue siendo bella. Se, se han perdido algunas casas importantes de, de aquellas épocas del siglo, tal vez, diecinueve o principios del veinte, pero, es, que no se pudieron conservar por muchas razones, pero sigue siendo una, una ciudad bonita. Y ahora, con lo que se ha hecho en el centro, creo que en la Plaza González Arrapia. ¿Cómo lo bien le gusta? Sí me gusta. Este, es, es otro, otra forma de ver la ciudad, pero, pero sí me gusta. O sea, es agradable lo verde, ¿no? Los árboles y las plantas, creo que siempre es importante. Aquí hay un dato importante. Este, hay ciudades en el mundo que tienen prácticamente ya el treinta y cinco por ciento de su superficie verde. En parques, camellones, etcétera. Y un estudio que hizo aquí la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, nos marca que solamente el uno punto cinco por ciento del territorio, este, es verde o de parques. Eso es importante. En muchas ciudades del mundo, pues, están haciendo terrazas, azoteas, donde, donde quiera que se pueda, este, convertirlo en algo, en algo verde, ¿no? Y Toluca está rezagada en ese, en ese tema. Sí, tenemos parques importantes, ¿no? Parques Bicentenario, la Alameda, etcétera, pero falta mucho verde. Sí, de repente, a la experiencia inmediata de caminar la ciudad, podríamos pensar o percibir que tenemos esta amplitud en espacios verdes, pero vamos atrás. Esto, si tomamos como referencia, que es una muy buena referencia a otras ciudades del mundo, de otras partes del mundo, que también están haciendo un buen trabajo en esa dirección. Yo creo que, pues, ahí tendremos que explicar mucho también las políticas públicas y hacia dónde tendrá que caminar la futura generación de administradores en esta bellísima ciudad, don Javier. Así es. Platicamos con don Javier Maguad. Usted, sí, evidentemente, tiene referencia de él como parte de la política mexiquense y de la administración pública, quien fue delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero hoy en calidad de habitante de este hermoso valle y más aún como testigo del desarrollo de esta ciudad que, pues, alcanza nuevos brillos. Recientemente se ve que algo está sucediendo, como sucedió en aquellos ayeres, don Javier, que llevaron invariablemente a la ciudad a convertirse en una capital industrial importantísima, no solamente para la República Mexicana, sino para todo el continente. Así es, es correcta esa apreciación. Llegaron importantes fábricas a Toluca, sí, la transformación industrial fue muy rápido y, además, en muy buena zona. Llegaron a establecerse ahí fábricas como la General Motors, la Chrysler. En algún tiempo existió también la BAM, que eran vehículos automotores mexicanos, Bayer, infinidad de plantas importantes que hasta la fecha están aquí y siguen funcionando. Y por las que han pasado miles de personas que se han capacitado para trabajar ahí y que una vez que salen y ya jubilados y demás, es gente con mucha experiencia. Con mucha experiencia que, pues, pueden inclusive hasta llegar a poner un negocio propio. Así es. Por ejemplo, en el tema automotriz. Pero sí, el crecimiento de Toluca fue importante y ayudó mucho a la capital del Estado de México. Fue cuando se hace el Paseo Toyocan también, que sigue siendo muy bonito. Una de las entradas a una ciudad de las mejores del país. Se disfruta a cualquier hora, particularmente en la noche, hay que decirlo. Pero se disfruta a cualquier hora. Sí, sí, eso no lo tienen en cualquier parte. Y a nosotros nos encantó la idea de que se creara el Paseo, porque, pues, hasta la fecha, te digo, es un lugar muy bonito. ¿Cómo se presentaba entonces ese proyecto, don Javier? El Paseo Toyocan, que era inexistente, se presentaba como un libramiento, como una obligación dentro del propio desarrollo de la ciudad. Bueno, pues, existía ya la carretera, la México-Toluca, que era angosta. Parte de lo que es ahora el Paseo era la carretera, el carril que viene de entrada de la Ciudad de México, el que pasa sobre las... Es el que siempre estaba. Es el de los arbolitos, el de los sauces, ese es el que siempre ha estado. Y se construyeron los otros carriles, más aparte las laterales. Fue un proyecto, te digo, muy interesante. Debió haber sido también un proyecto caro, apoyado por la federación, seguramente. Pero se logró y realmente después surgieron muchos negocios en ese tramo. Hoteles, restaurantes, etcétera, que hasta la fecha están ahí, ¿no? De un lado tenemos las fábricas. Sí, del otro lado los hoteles. Y del otro lado tenemos los hoteles. Sí, centros de entretenimiento. Tiene razón, don Javier. Es que es un crecimiento muy natural, ¿no? O sea, se ha ido desarrollando la ciudad de acuerdo a las propias necesidades y al contexto histórico. Un contexto histórico que en muchos espacios, particularmente el centro, hay que decirlo, parece que el tiempo se detuvo, ¿no? Y la fachada, con algunos cambios de color, pero sigue siendo la misma. Y estos aromas a los que cita y hace referencia, don Javier, pues yo me imagino que siguen siendo los mismos, por ejemplo, en esquinas emblemáticas donde están las torterías que dan también sabor y sazón a este noble capital. Famosa Toluca también por sus tortas, claro que sí. Así es. Y el mercado, que te digo, venía gente de todas partes, hasta el extranjero, también se podía comer en el mercado, desde luego que sí. El famoso taco de plaza, por ejemplo. Así es. Que hasta la fecha, o los huaraches, que también son muy de aquí. Muy de Toluca. De Toluca. En fin, las cremerías, teníamos también todo esto de las fábricas de embutidos, los jamones y demás. Realmente, en un principio, Toluca, en su historia, después de la conquista, es un campo para desarrollo de cerdo. Hay historia, y está escrito, en donde había realmente varias granjas que criaban cerdo. Y para carne se usaba también la grasa, inclusive hasta para alumbrar en las minas, porque con la grasa del cerdo se hacían las velas. En fin, los embutidos, y el chorizo, el famoso chorizo de Toluca, pues surge de... Pero hay historias interesantes acerca de la cantidad de cerdos que había en aquel entonces. ¿Por el número? Por el número. Inclusive hasta se habla de una cerca real, en donde delimitaban para que los cerdos de estos ranchos no se pasaran a comerse, dijéramos, el maíz del otro lado, del vecino, ¿no? Lógicamente. Es muy interesante la historia de Toluca, y bueno, hablábamos de muchas cosas, pero pues a mí me gustaba mucho cómo olía en la ciudad, cuando entrabas a una papelería, por ejemplo. Que hubo muchas también, ¿no? También, y muy buenas, sí. ¿Y qué ahí siguen, algunas de ellas? Sí, sí, ahí en el portal. Realmente, el portal pues era el centro comercial de Toluca. Estaban las tiendas de moda, ¿no? Para ropa, las tiendas que vendían casimires, las perfumerías, las disqueras, porque en aquel entonces era importante la música también. Pues sí, cómo no. Y todo venía en EPS o LPS en acetatos. Entonces íbamos ahí a la RCA Víctor a comprar. Ahí ya estaba en el portal. Sí, ahí en el portal. No, pues si se lanzaba un disco, oiga, nada de plataformas digitales o que este asunto hay que checarlo en internet. Estamos hablando de música en estado físico. Tenía uno que esperar el momento de lanzamiento, gran lanzamiento tal día, de su grupo favorito con su nueva producción. Y tenía uno que ir a hacer fila muchas veces y se trataba de un lanzamiento importante. Entonces tenía que esperarse ahí afuera de la disquera para poder tener la suerte de comprar uno de estos primeros LPS, de estos acetatos. Todo esto se vivía en aquella ciudad de Toluca que ya apuntaba alto por la calidad de las empresas, pero también por el empuje, yo creo, de las familias originales. Claro, sí, desde luego. Hay familias que impulsan muchísimo el crecimiento en Toluca. Por ejemplo, la familia Henkel, con el tema de molinos y demás. La familia Salgado, con el tema de los jabones. Desde luego muy importante fue don Luis Gutiérrez Dosal. Claro. En Toluca. Él funda el Banco Agrícola y Ganadero de Toluca. Y que llegó a impulsar muchos negocios, muchos negocios porque pues les prestaba con confianza y con facilidad el banco. Y entonces se aprovechó mucho para que Toluca fuera cambiando, fuera creciendo. En fin, familias que intervinieron en política también, como por ejemplo el don Jaime Pons, fue alcalde de Toluca en algún tiempo. Los Chávez, don Felipe Chávez y toda su descendencia. Nos queda todavía el gusto de tener a un amigo que es Charro, que es Octavio Chávez. Y que hasta la fecha, uy, es un símbolo en Toluca. Sí, por supuesto. Por el tema de la charrería. Y que lleva el nombre de Toluca en alto en toda la república y más allá de las fronteras. Así es. Representando que la charrería también es original de este hermoso territorio en donde se vive el fútbol de manera particularmente fervorosa. No, no, Javier. Con aquel estadio recientemente remodelado que quedó espectacular. Quedó muy bien, sí, cómo no. Yo la primera vez que fui al estadio con mi papá, recuerdo que todavía las gradas eran de madera. No sé, todo era de madera, no había ni metal ni nada. Y se sumían, rechinaban un poco. Pero ahí nos sentábamos a ver al Toluca del Carús y de aquellos personajes de antes. Después ya viene el Toluca que llega a ser campeón por primera vez a finales de los sesentas. Mi papá es presidente del Deportivo Toluca en 1970, cuando vi en el Mundial. Y para nosotros fue una fiesta tener aquí los partidos del Mundial de 70. Yo estuve presente en el Partido México-Italia, por ejemplo. Y la afición apoyando a la selección a pesar de la goliza que nos pusieron. Había fiesta, ¿no? Había fiesta. Era lo importante y se demostraba también un equipo de Toluca que venía trabajando con consistencia y que eventualmente se convirtió en el gran equipo que hoy vemos. Pero todo tiene sus orígenes y sus orígenes afortunadamente en Toluca son maravillosos y son de recordarse y de ponerles memoria. La recomendación aquí para las nuevas generaciones, pues yo creo, primera instancia, den esa vuelta por el centro de Toluca, pero con ojos de búsqueda. Porque va a encontrar momentos o espacios en donde parece que el tiempo se ha detenido, don Javier. Sí, claro. Sí, sí, así es, ¿no? Entonces en el portal simplemente te das la vuelta y están el tema de los licores estos, de los mosquitos. Los mosquitos, sí. Este de almazán. No sé si exista todavía la cerería, pero yo entraba a la cerería que estaba ahí en ese mismo portal. Caray, me parece que ya no. Parece que ya no, ¿verdad? Parece que ya no. Y bueno, hay muchos rincones efectivamente que todavía se conservan y hay que aprovecharlos. Toluca tiene muchos museos. Es una de las ciudades con más museos. Sí, tiene más de 20 museos de todo tipo y está el Centro Cultural Mexiquense también. Entonces, sí hay muchos atractivos, pero falta, creo yo, hacer un buen plan turístico. Es decir, tener más organizado este tema para que el turista se quede en Toluca más tiempo, para que no venga nada más un rato. A trabajar, ¿no? Se ponen una torta en la vaquita y se van. O sucede, ¿no? Que vienen algunas de las fábricas, algunos enviados de algunos otros países o en tránsito a la Ciudad de México y hacen una parada de escasas horas. Que suceda un poco más allá y que se den la oportunidad de descubrir lo bella que es esta ciudad desde sus orígenes y con una historia magnífica que pasa no solamente por estos portales que ya comentábamos, por este centro de Toluca en donde crecieron estas familias que dieron estructura formal a la ciudad, sino también aspectos históricos, artísticos, como por ejemplo el Cosmovitral que eventualmente en otro momento era el mercado, después el Cosmovitral, los museos que están en su entorno y lo que todavía se puede vivir en el aspecto histórico de la ciudad. Hay mucho que platicar y mucho que considerar en el aspecto inmediato de celebrar a Toluca como esta ciudad añeja, pero también con esta pucanza natural porque nunca la hemos perdido. Toluca siempre ha sido grande, insisto, por su gente. Yo creo que vienen momentos interesantes, don Javier. Yo espero que sí. Sí, así será. Y pues yo invito a la sociedad realmente a disfrutar de su ciudad, pero no solamente eso, sino a trabajar por su ciudad. Así es. Podemos siempre hacer alguna labor a través de los clubes de servicio, a través de asociaciones, de cámaras, etcétera. Y yo creo que es muy importante en este tiempo que nos organicemos y participemos en este tipo de organismos, organizaciones de la sociedad para fortalecer mucho el entorno y desde luego el nombre de Toluca. Evidentemente nos faltaron, no una, mil, mil cosas que abordar, pero pues es imposible en una entrevista tan corta, porque evidentemente el salón, el Club Toluca, bueno, tantos espacios que siguen vigentes y que le dan forma y estructura a esta magnífica ciudad, que insisto, afortunadamente se siente que tiene de nuevo esa pujanza que nos lleva a una buena dirección, yo lo sé, pero también es parte de las nuevas generaciones hacer un alto en este vertiginoso camino y carrera y reconocer eso que ya se hizo, retomar lo que se tenga que retomar y seguir adelante para que la Toluca de ayer siga siendo la Toluca del futuro. Es para mí un placer reconocer de nuevo en esta cabina de radio a don Javier Magua, no como el empresario, no como el exfuncionario, no como el político de carrera, sino como el ciudadano que ha visto crecer esta magnífica ciudad de Toluca. Don Javier, es un placer siempre. Muchas gracias. Un placer es mío, muchísimas gracias a Cadena Azul, muchas gracias. Hasta pronto, ya dijimos desde la vez anterior y afortunadamente don Javier, pues muy amable, ha atendido parte de su agenda para venir a platicar con nosotros, estaremos pendientes. Es un placer para mí, mucho gusto. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Don Javier Magua, de invitado especial de cabina de Cadena Azul Radio, en una magnífica entrevista que nos llevó en la memoria y que nos transportó en el tiempo y que nos obliga a poner los ojos en ese Toluca vibrante que hoy apunta en direcciones, yo creo, de crecimiento como antaño, como ayer y que sea pues para mañana. Saludos en el 722-615-1215, donde nos reclaman que sí, que nos faltan muchos espacios, pues sí, vamos a tener que abrir un espacio del Toluca de ayer y de ahora, yo creo por ahí le tendremos que denominar para hablar de esas fábricas, de esos espacios, de esos museos, pues lo haremos. Saludos, Juan Carlos cumple 35 años, hasta Bobashi de Guadalupe, nuestras consideraciones y nos despedimos entonces con las mañanitas para Juan Carlos, que está cumpliendo 35 años y que nos escucha a través del 95.7 de frecuencia modulada. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de dos horas y un poquito más de buena información. Mi nombre es Alejandro Alejandre. Muy buenos días, buena información. Hasta mañana. Notativos Noticias Sin Filtro En Cadena Azul